En realidad hoy empezamos con la intervención de manera de visualización en nuestra ciudad, por eso pintamos Río Cuarto de Rosa, donde distintas organizaciones, en el mismo CESIS, en todas las vidrieras van a encontrar nuestra prevención en realidad. Hoy intervenimos en las sendas peatonales en la plaza, en el Consejo Liberante, en el Centro Cívico, mañana en Banda Norte y en el Alverdi. Y el día sábado nos vamos a encontrar todas e invitamos a la familia de Río Cuarto a hacer una caminata saludable en nuestro parque del Centro Cívico, donde además de caminar todas juntas dentro de la prevención y la concientización, la detección temprana, vamos a jugar al fútbol, vamos a traer un mamógrafo móvil, vamos a ir en distintas actividades, vamos a bailar zumba, concientizando sobre la lucha contra el cáncer de mama, donde el gobierno de la provincia, a través de su programa Córdoba Rosa, durante todo el mes de octubre, visibiliza, da charlas, hacemos distintas actividades para que las mujeres tomen conciencia de que deben hacer una detección temprana sobre el cáncer de mama. Estas actividades donde la provincia se compromete con la salud de los pobladores, ¿qué impacto está teniendo? ¿Cuál es el resultado que han tenido hasta ahora aquí en la ciudad de Río Cuarto? Y en la ciudad de Río Cuarto empezamos hoy, la verdad que estamos muy contentas porque nos fuimos sumando las mujeres que iban pasando, tanto la policía como la gente de la universidad, las distintas organizaciones, y lo más importante que la municipalidad de Río Cuarto con el gobierno provincial podemos llevar adelante porque de hecho nuestro intendente nos ha permitido pintar de rosa nuestra ciudad.